Decathlon, loterías y apuestas del Estado, y Norauto, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. Si en una competición con 22 años de historia un conjunto gana 11 títulos, los tres últimos de manera consecutiva bien puede decirse que es el dominador absoluto. Es el caso de Chamartín, que se ha proclamado de nuevo campeón de la Liga Masculina de Golbol, esta vez la más disputada que se recuerda. El equipo de Madrid y el Adegual llegaron a la última jornada con posibilidades. El conjunto canario goleó a Barcelona, Ciudad Real y Alicante, pero solo arrancó un empate en el último segundo frente a Cantabria. Chamartín no falló derrotando con comodidad a Alicante, Ciudad Real y Sevilla y superando a base de experiencia a Cantabria por 2-1 en el partido más trascendental. Con lo cual Chamartín se proclamó campeón con 33 puntos seguido de Adegual, con dos menos, Cantabria con 23 y Barcelona con 17. Estos cuatro equipos se clasificaron para el Campeonato de España que se disputará en Onda Rivia en junio. Los colistas, Alicante y Ciudad Real, descendieron a segunda y el conjunto tinerfeño rubricó su fantástica temporada con el puesto de máximo realizador para su estrella, Jesús Santana, autor de 90 goles. Decathlon, loterías y apuestas del Estado y Norauto, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.